si toco el color amarillo se acaba el vídeo bueno empezamos amarillo podría ser la arena que más hay amarillo aparte de la arena en muchas cosas más bueno a esperar a que cargue o sea si aparecemos en desierto acabaría el vídeo automáticamente si me notáis un poco raro es porque estoy constipado en pleno agosto haciendo 40 grados no me lo pregunto vale bien muy cerquita de la arena vale hay un desierto pero nosotros vamos a intentar no tocar eso eso es amarillo bueno más bien es blanco pero es que si no hay muy poco amarillo vale así eso lo vamos a contar como amarillo vale ya pillado la madera de este árbol el objetivo va a ser encontrar un solo diamantito solo uno bueno si son dos mejor pero vale por aquí a torre 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 el sol es amarillo bueno no si eso es amarillo más bien así que con cuidado aquí voy a tener que hacer esto que esto ya no es amarillo vale voy a pasar con cuidado con mucho cuidadito vamos a subir por aquí esto no es amarillo eh 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 no te enfades que no tengo nada en el invento que no tengo nada en el invento no 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 puede ser no puede ser huyo huye medio corazón estoy a medio corazón no puede ser ah ah vienen queee 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 que es eso queee pero como pero que hace me cago en puta queee porque que dices me cago en todo para ver que volver a ir allí no puede ser y vamos acabo de pichar esa flor verdad acabo de pichar esta flor no y vamos a revisar el bar eee vale simple episodio espero que os haya gustado el vídeo adiós yo mi corazón roto tengo tu foto pa' volver Gracias por ver el video.